Si nunca has conocido sobre Sandra Graves, yo, y te gusta lo que escuchas, por favor, suscribe, comenta y comparte. Pero bueno, hoy yo estaba manejando, iba a ir a comprar unas cosas. Y en eso que estoy manejando, estoy en la carretera, ¿verdad? Y tengo que hacer la dobladita así, ¿verdad? Y estoy tratando de doblar y yo soy este carro acá. Son dos líneas, ¿verdad? Dos vías. Y entonces estoy tratando de virar así y una señora entra y se me mete así, se me cruza. Y cuando se me cruza todo el mundo, yo y todas las otras personas estamos haciendo bulla por casi me golpea. Y yo me enojé tanto, tanto, tanto. Y aunque no se nos adivinen lo que hice, yo traté de hacer lo mismo a la señora. Yo agarré y también me puse para adelante porque estaba enojada. Y en eso que me puse adelante para para hacerle lo mismo, me puse a pensar, me puse a pensar, Sandra, cálmate. Piensa. ¿Qué es lo que puede ser la consecuencia de esto? Y saben, eso es algo que quería compartir con ustedes porque a veces nosotros permitimos que otras personas cambien nuestra reacción. A veces lo que sucede es que nosotros nos debilitamos. Somos supuestamente tan fuerte, tenemos voz y todo eso, pero no hacemos lo correcto en el momento que necesitamos hacer lo correcto. Y eso es algo que yo estaba pensando. Hace unas cuantas semanas yo le conté a ustedes, o no sé, hace una semana, les conté a ustedes que había un... Yo estaba en una carretera, en otra, y yo no me di cuenta que había alguien a mi izquierda. Se llama The Blind Side, la parte ciega de manejar. Y no me di cuenta que había alguien allí. Y cuando yo entro a la carretera y volteo, ya la persona me iba a golpear, pero esta vez era mi culpa. ¿Qué hice? Traté de disculparme con la persona y todo eso, pero ya es tarde. Yo... Eso fue lo que me pasó hace dos semanas. Esto fue lo que me pasó esta semana. La semana anterior fue mi culpa. Esta semana fue la culpa de otra persona. Es que a nosotros se nos olvida. Cuando nosotros hacemos algo incorrecto, nosotros pedimos disculpas, queremos hacernos los pobrecitos, queremos hacerlos los que... ¡Ay, no lo vamos a hacer más! Queremos hacerlos los que nos sentimos mal. Tenemos muchas emociones, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando otras personas hacen lo mismo hacia nosotros, entonces, ¿eso no es justo? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? ¿Cómo, cómo, cómo? Y nosotros tenemos tantas, tantas, tantas actitudes contra eso, como la presente aquí. Y eso es lo que yo tuve que ponerme a pensar. Tuve que ponerme a pensar, Sandra, ¿cuál sería la consecuencia? Si tú vas y te metes enfrente de esa mujer y ella te golpea, y eso causa un accidente más grande y te mueres de eso, o la mujer se muere porque tú te enojaste más que ella. Sí, claro, ella te enojó. Es verdad. Sí, claro, ella no tuvo la razón. Pero, ¿qué tiene que ver con que la otra persona no tuvo la razón? Dice en inglés, two wrongs doesn't make it right. Dos personas que hacen lo incorrecto no hace que la segunda persona sea correcta porque la primera persona hizo algo incorrecto. Eso no significa nada. Así es que, déjenme ver, estoy viendo para ver cuál es el... Si ustedes tienen algún comentario, una pregunta, por favor, háganla aquí porque estoy mirando el chat. Pero eso es lo que quería compartir con ustedes. Nosotros somos quien somos cuando nadie está cerca. Si tú no eres la misma persona que eres todos los días enfrente de las personas y te conviertes en otra persona cuando estás solito, ¿realmente quién eres? Y eso es algo que yo tuve que pensar. Sandra, esta mujer te enojó, pero vas a hacer que ella gane y te cambie a ti o tú vas a mantener quién eres. Y eso es lo que te quiero compartir contigo. ¿Estás enojado? ¿Alguien te enojó? ¿Tu jefe te enojó? ¿Tu jefe te dijo cosas que no te gustaron y querías mandarlo a la conchinchina, mentarle la madre? ¿Verdad? Porque eso es lo que nos pasa a todos. No crean que porque yo di que comparto la Biblia y todo eso, que yo no tengo emociones. Claro que sí, yo tengo emociones. Yo siento, yo, yo, yo me enojo. No, nosotros todos nos enojamos, pero la cosa no es si todos nos enojamos. La cosa es cómo reaccionamos. Y apenas que yo iba a entrar enfrente de esa mujer y se me vino todas esas cosas en la cabeza, salí de la pista y seguí y seguí y seguí. Y lo único que podía dar es gracias, gracias, gracias que estoy viva. Gracias que todavía puedo continuar. Gracias que tengo a mi familia. Gracias, gracias, gracias. Y por eso es que te estoy diciendo no vale la pena, no vale la pena cambiar quién eres porque tu jefe te enojó, porque tu esposa te enojó, tu esposa te enojó y decidiste golpearla. Y luego vas a decir que es tu culpa. Tú me enojaste. Si aún cuando tu esposa te haya sido infiel o tu esposo te haya sido infiel, tú no tienes derecho de golpearles. Aún cuando tu jefe te haya, te haya sido, te haya faltado respeto. Tú sigue adelante. Tú no, no te, no te enfrentes con tu jefe. Tú tienes que ganar la batalla y la batalla no es discutir con tu jefe porque él tiene más poder en tu trabajo que tú. Y si discutes con él te puede votar. Aún cuando tú tienes la razón. Así es que a veces tenemos que ser humildes. A veces tenemos que agarrar nuestro orgullo y ponerlo en un cajón. Y pensar qué es lo realmente importante para nosotros. ¿Qué es importante para ti? ¿Es importante que estés en lo correcto o es importante que hagas lo correcto? Porque son dos cosas diferentes. A veces nosotros estamos en lo correcto y tenemos que alejarnos. Y la persona piensa que ellos están en lo correcto, pero ellos no están haciendo lo correcto. Tenemos que nosotros echarnos un poquito para atrás y pensar las cosas mejores. Así es que te estoy diciendo ahora mismo, por favor, hoy, mañana, la otra semana, si alguien te enoja, piensa antes de actuar. Piensa antes de reaccionar. Piensa en las consecuencias de qué es lo que puede suceder. Si no piensas en la consecuencia, las cosas se pueden empeorar. Puedes, si agredes a alguien, puedes matar a alguien por ira, por ese enojo tan fuerte que te da. Pueden pasar muchas cosas y no vale la pena. No vale la pena perder los estribos por nadie. No vale la pena. No vale la pena cachetear a alguien y luego que ellos te den un golpe de estado en la cara. Mujer, yo sé que muchas personas se la pasan jugando más los milenios. Ahora mismo se la pasan jugando de que cacheteándose. Ay, me enojaste si se dan unas cachetadas. Entonces, si tú le das unas cachetadas a alguien, eso significa que ellos te pueden dar una cachetada a ti. Si tú le faltas el respeto a alguien, eso significa que ellos te pueden faltar el respeto a ti. Si tú pisas, pisoteas a alguien, significa que otra persona va a hacer lo mismo contigo. Así es que pase lo que pase lo que está sucediendo en tu vida, lo que está sucediendo en tu vida, por favor, no reacciones de inmediato cuando alguien te enoja. Lo primero que debes de hacer, cálmate. Piensa, piensa, piensa en todo lo que tienes y piensa en las consecuencias de tu acción. Si es en el trabajo, puedes perder tu trabajo. Si le dices algo a tu pareja, tal vez la vas a perder por un enojo. No vale la pena. Yo he perdido muchas parejas en el pasado porque Sandra piensa algo y lo dice. Y entonces he dicho las cosas incorrectas. He humillado a las personas con mis palabras y luego me he arrepentido. Y mi orgullo no me permitió pedir disculpas después. Así es que, por favor, no reacciones de inmediato. No importa en qué situación estés, piénsalo, por favor. Piénsalo. No quiere que te metas en problemas. No quiero que te metan en la cárcel. Y eso es otra cosa que quería contarte. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba viviendo en Nueva York, había un muchacho que en ese tiempo yo estaba trabajando en el almacén Bloomingdale's. Y había un muchacho muy tranquilo, no se metía con nadie, con nadie, con nadie. Y este muchacho, la jefa que teníamos, ella también era de nombre Sandra. Y era una jefa que teníamos irritante. Ella para todo se quejaba. Pero como las personas con personalidad fuerte no le ponían atención a ella, ella se metía con él. Entonces, a mí no me decía nada porque ella no podía conmigo. Y no podía con los demás porque teníamos personalidad fuerte. Pero este muchacho en particular, ella abusaba de él verbalmente, hacía que hiciera más trabajo que todo el mundo. Y cuando decidieron que la compañía no tenía mucho dinero y tenían que votar a unas cuantas personas, ¿a quién tú crees que ella votó? Al muchacho. Al muchacho. Al muchacho que la estaba ayudando porque ella tenía miedo que se iba a votarnos a unos de nosotros que íbamos a reaccionar. Porque nosotros hablábamos mucho, nosotros teníamos personalidad. Pero ¿sabes qué? Tengan cuidadito con eso. Porque la persona que menos te espera es la persona que actúa. Y este muchacho, ella lo votó y él no entendía por qué ella lo había votado, porque él hizo todo lo que él podía para complacerla. Y luego, ¿qué fue lo que sucedió? Ese muchacho tenía tantas responsabilidades y él se enojó mucho. Se enojó y todo este tiempo que él se estaba enojando con esta quepa, él mantenía la calma, trataba de mantener la calma. Pero cuando ella hizo eso, ¿qué fue lo que él hizo? Regresó al trabajo después que ella lo votó y en el elevador la golpeó, le dio golpes. Nosotros, yo me acuerdo que yo venía con mis amistades, veníamos de almorzar y vimos policía y vimos sangre en el almacén y nosotros no sabíamos qué había pasado. Y luego nos cuentan que el muchacho ese tenía a la jefa en el elevador y la estaba golpeando. Y nosotros, no, no puede ser eso, ustedes se equivocaron. Él no, vamos a decir que él se llama Mario. Nosotros, y que Mario, Mario nunca reacciona, Mario se porta bien, Mario nunca actuaría de esa manera. Pero Mario, en este caso el muchacho a quien estoy hablando, él agarró y la golpeó porque ella lo enojó. Él tanto se controló, pero ya no podía más y él se entregó a ella. Y eso es lo que te estoy diciendo, un enojo puede cambiar tu vida. Este muchacho estaba yendo a la universidad, tenía sus responsabilidades, no tenía ningún problema. Y un solo, una entrega que se dio al enojo, perdió todo. Lo metieron en la cárcel porque ella casi pierde la vida. Eso te puede pasar a ti, eso me puede pasar a mí. Nosotros actuamos como que no nos puede pasar, pero la realidad es que sí, porque un enojo, un enojo puede cambiarlo todo. Si nosotros no pensamos las cosas antes de actuar. Así es que por favor, deja de estar echándole la culpa a los demás de que tú me enojaste. Mis hijos me enojaron, mi esposo me enojó, mi jefe me enojó, el pastor me enojó, todo el mundo te enojó. Pero tu vida es tu responsabilidad, no la responsabilidad de los demás. Y cuando tú te enojas, si tú cacheteas a alguien, si destruyes la vida de alguien y te meten preso. ¿Quién tú crees que va a compadecerse de ti? Nadie, porque la gente van a decir él. ¿Por qué tuvo que golpearla? Qué imbécil, qué animal, qué animal. Y no estoy hablando solo a los hombres, porque las mujeres se pasan también. Como dije anteriormente, las mujeres se pasan con eso de que el hombre no hizo lo que ella quería y ella lo cachetea. Si un hombre te cachetea, si tú cacheteas a un hombre, él tiene toda la razón para cachetearte a ti. Pero si él es un hombre inteligente, no te va a cachetear. ¿Por qué? Porque él se va a meter en muchos problemas. Y tú, y va a perder. Cuando hay un golpe, una pelea entre hombre y mujer, la mujer por lo normal gana. Cuando hay gente viendo. Pero cuando es cosa de la casa y nadie está viendo, por lo normal el hombre gana. Así es que mujer, contrólate. Un abrazo, Mara Azul. Estás despierta. Tú por lo normal estás en la mañana conmigo. Mara Azul hermosa, preciosa, que Dios te bendiga donde sea que estés. Hoy no estoy hablando cosas bíblicas. Simplemente estoy compartiendo con ustedes unas experiencias que me pasaron. Y si yo hubiera reaccionado o me hubiera entregado a mi enojo, tal vez no estuviera contándole a ustedes hoy este cuento. Así es que por favor, donde sea que estén hoy, mañana, la otra semana. Concéntrense en controlarse. Piensen en qué son las cosas importantes que ustedes tienen en sus vidas. ¿Qué es lo valioso? ¿Por qué están luchando? ¿Su por qué? Y cuando tú piensas en tu por qué, no vas a permitir que algún imbécil, algún baboso cambie tu vida. Gracias, gracias mi gente por estar conectados aquí en El Código. No olviden que estamos aquí todos los martes a las 7 p.m. hora centro. Te traemos coaches, conferencistas, expertos en varias materias y hasta clases semanales para ayudarte a crecer. No olvides que yo, tu anfitriona Sandra Graves, estoy dedicada a ayudarte a crecer. Si tienes alguna pregunta o comentario o si eres algún patrocinador, por favor, envíanos un mensaje a el info.aroba en vivoassociates.com. ¿Por qué vas a poder ponerlo en balance? ¿Qué es importante? ¿Entregarme a este enojo o mi familia, mi vida, mis metas, mis sueños? ¿Cómo podemos alcanzar eso? Porque una sola reacción puede cambiar todo. ¿Saben? Les cuento que también yo tengo un sobrino que yo adoro mucho y hasta el sol de hoy no puedo creer que ese sobrino que yo tengo esté preso. Él está en una de las prisiones más grandes de los Estados Unidos. Sí, mi sobrino. ¿Por qué? Porque se enojó. Se enojó con alguien, se entregó a su enojo y mató a un hombre. Aunque usted no lo crea. Sí, eso es mi sobrino. Y por eso es que te lo estoy contando. Una sola acción puede cambiar toda tu vida. Y yo te lo estoy diciendo. Cuando me contaron que eso le había sucedido a mi sobrino, yo no podía creerlo. Porque si tú lo hubieras conocido antes de que esto sucediera, hubieras conocido qué amor de persona. Chistoso, qué amable, le gusta ayudar a las personas. Pero alguien lo enojó. Y él reaccionó. Aquí dice mi mar azul. Sí, mi niña, desde Tepic, Nayarit, gracias por esos momentos que nos transmites. Y es verdad, soy muy dada en enojarme y no pienso. Jejeje, gracias mi niña hermosa. Bendiciones. Bendiciones a ti. Es que por eso es que lo estoy compartiendo. Es que todos nosotros, todos nosotros nos enojamos. ¿Verdad? Pero tenemos que siempre enfocarnos en mantener el control. En mantener en la mente qué es importante para nosotros. Porque si no lo hacemos, vamos a perder. ¿Qué es lo que sucede? Cuando, hace muchos años, cuando yo era madre soltera, yo tengo un papá que me golpeaba a mí cuando estaba chiquita. Un papá que, y no es como si él me crió a mí, él no me crió. Pero, cuando se aparecía, me golpeaba por algo que los vecinos decían. Pero mi mamá, la cual tampoco me crió, fue mi hermana la que me crió. Mi mamá vino a los Estados Unidos cuando yo estaba bastante pequeña. Ella también tenía la costumbre de darte golpe de estado. ¿Ok? Entonces, cuando yo vine a los Estados Unidos y tuve, después que tuve a mi hijo, yo le pegaba a mi hijo, pero fuertemente. Y yo tuve que pensar, Sandra, ¿tú quieres continuar esa cadena? Porque él me enojaba. Pero, es una cosa que te enojen, es otra cosa que tengas rabia y lo saques con tus hijos. Y ahí fue donde Sandra empezó a cambiar. Digo, ¿cómo es que yo puedo golpear de esa manera a una persona que yo digo que quiero? No. Y Sandra empezó a cambiar. Y tú también puedes cambiar. No importa quién tú eres, tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes controlar tu enojo. Y tú puedes pedirle a Diosito que te ayude y te dé fuerza. Porque nosotros tenemos la mala costumbre de decir, bueno, a mí me golpearon cuando estaba chiquita. A mí me castigaron. A mí me, claro, yo no te estoy diciendo que no le metas tu tatequieto a sus hijos. Yo no te estoy diciendo que no lo que dejes de corregirlos. Porque más los muchachos de hoy en día necesitan una paliza, pero bien dada. Pero hay una diferencia entre paliza y otra diferencia entre enojarte y tener una rabia y pegarle a tus hijos. Son cosas diferentes. Hay una diferencia entre enojarte y tener rabia y sacarlo con tu esposo, sacarlo con tu mamá, sacarlo con tu jefe. Eso es lo que estoy diciendo. No importa con quién estás hablando, tienes que controlarte. Tienes que controlarte. Y todo eso viene sobre tener claro quién eres y qué es lo que quieres en tu vida. Y si realmente no sabes lo que quieres, vas a conseguir lo que no deseas. Yo quiero una vida feliz. Yo quiero una vida de pasión. Yo quiero una vida con mis hijos. Una vida larga, lo cual, lo más que Dios me puede ofrecer, yo lo quiero. Pero si yo me entrego al enojo, me entrego a la ira, me entrego a la rabia que alguien me da, entonces puedo perder todo eso. Yo me enfoqué en que yo adoro a mis hijos y aún cuando los castigué y le metí su chanclazo, me enfoqué en cuando yo estoy enojada, no pegarles cuando estoy enojada, dejarlos tranquilos. Me enojaron, ok, anda para tu cuarto. Ya cuando me tranquilicé y puedo pensar las cosas mejor, ahí es donde dice Emanuel o Sasha, vengan para acá y les doy en la mano, les doy en la nalga o lo que sea cuando estaban chiquitos. Pero era de analizar cómo es que estoy actuando. ¿Estoy actuando con rabia o estoy actuando con amor? Y esa es la diferencia. Así es que piensa en estas cosas. Y ves, he hablado de enojo y he hablado de relación, he hablado de padres, he hablado de tu trabajo, he hablado de diferentes cosas. Porque cuando uno se enoja, uno no piensa. Y lo que hace es que reaccionamos a lo que nos está sucediendo en vez de pensar lo que nos está sucediendo. Por favor, no reacciones. No quiero que te suceda lo peor. No quiero que te metan preso. No quiero que pierdas a tu familia. No quiero que tus hijos se alejen de ti. No quiero que destruyas la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque yo lo he visto suceder. A mí me ha pasado en mi vida. Yo lo he visto. Y no quiero que te suceda a ti. Así es que, por favor, donde sea que estés, Número uno, enójate, respira profundo, cálmate, piensa, y antes del abrir la boca, analiza qué es lo que vas a decir. Porque ya cuando sale, es muy tarde. Ya cuando tomas acción, es muy tarde. Así es que piénsalo antes, por favor. Si te gustó este mensaje y piensas que conoces a alguien que es muy enojón, alguien que le gusta actuar y echarle la culpa a todos los demás, comparte este video con ellos para que lo piensen. Porque tal vez si no lo piensan, ellos pueden ser los próximos en la prisión, los próximos muertos, o los próximos en el peor accidente posible. Y por eso es que debemos hoy agradecer todo lo que tenemos, todas que todavía estamos aquí. Nada más simplemente agradecer. Hoy estaba con mi mamá, hablando con ella, y eso fue lo primero que estábamos hablando. No importa qué es lo que está sucediendo en tu vida, por favor agradece, 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 agradece. Y no olvides que siempre estoy en, en vivo live los martes a las 7 p.m. hora centro. Estoy entrevistando a otras personas ahí, en español, y los jueves en vivo live a las 7 p.m. en inglés. Los lunes doy estudios bíblicos, o realmente no doy, comparto la Biblia con ustedes, cosas que yo aprendo, no soy pastora, yo soy Sandra, la motivadora, la loca, la gritona, la escandalosa, esa soy yo, la que habla hasta por los codos, y comparte su vida con ustedes, sus logros, sus victorias, sus errores, su espiritualidad. Eso es lo que comparto con ustedes. Y eso, la Biblia lo comparto los lunes, a las 10 de la mañana, hora centro, en español, y a las 11 de la mañana, hora centro, en inglés, en mi canal de My Sandra Graves, en YouTube, en inglés, y en mi canal de Sandra Graves, o sea, este, que estás viendo, en español. Así es que, ¿alguno de ustedes tienen alguna pregunta antes de que me vaya? Porque por lo normal, yo hablo y corto y me voy. Pero si tienen alguna pregunta, aquí estoy para que me hagan la pregunta. y pronto, si ustedes tienen algo que quieren aprender, yo por lo normal doy clases en Udemy, doy clases a universidades, a escuelas, a diferentes lugares, doy clases de desarrollo personal, doy clases de computación, doy clases de coaching, de todo eso, y voy a estar dando clases aquí. Si tú quieres aprender algo en particular, mándame un mensaje al info, arroba, la motivadora punto com, nuevamente, info, arroba, la motivadora punto com, y yo crearé una clase para compartirlo con ustedes, aquí en este canal. Díganme qué es lo que quieren aprender, díganme qué les gustaría saber, si tienen alguna pregunta para mí en particular. Si no puedo contestar, le voy a decir que no puedo contestar, pero si puedo contestar, voy a contestar. Así es que agradecer, agradecerte y dedicarte una linda noche. Muy buena reflexión. Besitos. Besitos a ti, mi amor, que Dios te bendiga. Besitos a todos ustedes. Y no olviden, comenten aquí cuando ya esto esté en vivo, se convierte en un video. Por favor, comenten, comparten, compartan eso. Eso es de la manera que me pueden pagar a mí. Es simplemente compartir estos videos para que otras personas se beneficien de eso, de este video. Y aprieten la campanita esa que hay ahí, porque si no, no van a poder conseguir mis mensajes. Cuando estoy en vivo, porque ustedes saben que yo soy muy espontánea, y nada más se me ocurren las cosas y yo me aparezco. Así es que, pónganle el like y también aprieten la campanita y suscriban. Así es que, bueno, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y los veo pronto, si Dios lo permite. Te quiero mucho. Chao. Chao.